Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos, estamos haciendo buenas y santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Día jueves, hemos entrado ya en una etapa importante del año, estamos en el día 6 de diciembre, digo importante porque se acerca para todos nosotros de las fechas más significativas en el mundo de la iglesia que es el nacimiento del niño Jesús. Estamos en tiempo de adviento y vamos a tener un programa con material en relación a este nacimiento del niño Jesús que ya se viene anunciando. Desde los estudios de televisión del grupo educativo Marín y juntamente con la UCI, Universidad de San Isidro, es que llevamos adelante este programa que de lunes a viernes entre las 20 y las 21 llega a su hogar, donde compartimos las noticias de la iglesia local de la Argentina y el mundo, pero también desde donde hablamos de aquellos temas que nos ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. Y el día jueves sigue siendo sinónimo del padre Gallino, el padre Giorgi, que una vez más tiene la gentileza de acompañarnos a todos nosotros. ¿Cómo le va, padre? Bienvenido. Buenas y santas, muchas gracias Roque, queridos amigos, gracias por invitarnos a su casa. Usted sabe que cada uno de los que pasa tiene una característica, los que se sientan acá conmigo, ¿no? El padre Cote cuenta el cuento, es el padre cuentero, le decimos, ¿no? El padre Giorgi es el padre matero, toma mate y solo, es maravilloso, ¿no? Esto de que el mate genera esto de poder tener una interacción, de charlar y demás. Pero bueno, su característica es el mate, es nuevo este mate. Ahí está. Sale en cámara, sale en cámara este momento para que no digan después que el mate no se convida. No, porque es tremendo, si no lo hago así público, no le saco un mate ni que le pegue. Bueno, lindo termo es eso. Sí. Ha cambiado, porque venía con uno de plástico, ahora viene con este, me gusta. Bueno, padre, ¿qué fecha esta? Ahí tengo llamaditos, ahora lo vamos a compartir, pero estamos viviendo, ¿cómo lo vive usted? ¿Qué sensación tiene de la gente, de aquellos que lo visitan, cómo se está viviendo? Y estamos ya de lleno con el espíritu de la Navidad, metiéndose por los poros, por suerte, ¿no? Tenemos por delante este nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros. El Adviento ya está a todo vapor, así que hay que vivirlo en el espíritu que el Adviento pide, ¿no? Este espíritu de esperanza, de alegría, espíritu de oración. Y uno se puede preguntar, ¿por qué espíritu de oración? Porque si no hay esperanza, perdón, si no hay oración no hay esperanza. Y si no hay esperanza no hay alegría. Esto es lo que decía también la Madre Teresa, ¿no? Si hay oración, quiere decir que uno entra en contacto con Dios. Si uno entra en contacto con Dios real, de ida y vuelta, esa amistad, como dice el Papa, tan linda, esa relación personal con Él, entonces se genera la esperanza, porque uno se da cuenta, mediante esta virtud teologal, de que Dios está presente y que Dios va a estar presente también, acompañándonos más adelante. Entonces uno se relaja y dice, bueno, la cosa no está tan grave. Y entonces sonríe, y ahí viene la alegría. La oración abre la esperanza, la esperanza abre la alegría. Por eso en este tiempo, aunque estemos cansados, con calor, con el ventilador, algunos con la suerte de tener un aire acondicionado, no importa. A todos nos cabe esta posibilidad de rezar y entrar en contacto con Dios, que genera esperanza, y la esperanza genera alegría. Está bueno lo que dice el Padre. Y además hay una conclusión que sacábamos el otro día, cómo se va generando las expectativas según los tiempos en que nos toca vivir. Cuando uno tiene esa bendición maravillosa que es la de la juventud, comienza con todos los proyectos. Y generalmente lo material, en las tempranas edades, es lo que más genera en la persona el desafío de la vida. Es decir, llegar al título, llegar a la casa, la conformación de tener bienes para que cuando uno sea grande, estar mejor. Claro, uno cuando pasa la barrera de los 50, comienza a tener una mirada un poco de detenerse en los temas importantes. El disfrute de los hijos que ya van a hacer su propio camino. Cuando uno va creciendo un poco más, comenzamos a entender que los nietos, la importancia de la familia, valorar todo esto. Y cuando uno llega a lo que se conoce como los abuelos, cuando uno llega a abuelos formalmente, o a esa tercera edad, es como que el reencuentro con lo espiritual vuelve, es como que volvemos al puento de partida, ¿no? A la inocencia, a querer ver un mundo mejor. Y eso no solamente porque hay un cambio de etapa, sino porque en la primera parte de la vida, como vos decías, Roque, uno hace pie, y la esperanza hace pie, en las condiciones naturales, y en los proyectos, y en la vida que hay por delante. A medida que va pasando el tiempo, uno está en condiciones, o uno tiene la oportunidad de pasar de la esperanza con minúscula, esperanza en lo natural, en la naturaleza, a esperanza con mayúscula, en Dios. Ya no en la naturaleza, sino en lo sobrenatural, en el mismo Dios que actúa. Por eso, como bien decís, la mitad de la vida es un tiempo donde se nos va dando la oportunidad de apoyarnos más en Dios, y menos en nuestra propia capacidad, o en nuestros proyectos, o en nuestra genialidad. Bien, me gusta, lo dijo lindo. Y además está esto, le devuelvo este mate, además está esto que es maravilloso, y uno tiene la obligación de decirlo, ¿no? Que en la educación de nuestros hijos hay un futuro mejor, y en esa educación creo que está el ejemplo. Por esto, el llamado a hacer las cosas de manera correcta, a enseñar los gestos de la solidaridad, de la amistad, del servicio, porque los chicos hacen lo que ven que hacemos, ¿no? Son de repetir y de copiar. Por eso es importante tener una vida que vaya marcando cuando son chiquitos, tener buenos ejemplos adelante. Me parece que esto sería una de las maneras. Bueno, con el padre George, en el día de hoy, yo le cuento algunos llamados al 4-512-3807, y líneas rotativas. Llamó un amigo, se llama Celestino, que pide por una compañera que está pasando un momento muy difícil, ha perdido a toda su familia, se llama Susana Sanón. Bueno, le enviamos nuestra compañía. Nuestra oración también. Y nuestra oración, exactamente. Y todos los que rezan detrás de este programa para aquellos que llaman y piden que lo acompañemos. Como es el caso de Marta, que llama con angustia y pide por su salud. Alicia de Belgrano, que agradece también. Al contrario, ¿no? De tanto hemos pedido por Raúl, un amigo de 91 años, que estaba con una neumonía que tenía que ser operado y no podía llegar a esa operación con muchas complicaciones. La operación mejoró de manera significativa y estaba entrando al quirófano en este mediodía. Así que, bueno, sigamos poniéndole energía en oración para acompañarlo a Raúl. Marta Torres, mire, padre. Bueno, Marín es de Espeleta, que llama para hacer algunas donaciones para el hogar Marín, me deja su teléfono. Gracias, María, la vamos a llamar. Y este mensaje, padre, que lo dejé como para cerrar. Hay más, pero me quedé con este. Marta Torres, de Capital. Ayer estuve con el doctor Amatucci y hablamos en algún momento sobre, salió Papá Noel, al que yo sigo diciendo que me parece un ser encantador, que genera mucha ternura, que marca la inocencia, que marca etapas de nuestra vida, de todos, indiscutiblemente de todos hemos pasado en algún momento por Papá Noel. Pero Marta Torres dice, no hablar tanto, Roque, de Papá Noel. Hablemos mejor del niño Jesús. Jesús, contémosle a nuestros hijos o nietos que ahora nace Jesús y que es su cumpleaños. Es un divague, me dice Papá Noel. ¡Ja, ja, ja, qué grande Marta! Me encantó. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marta. Termino. Ah, bueno, sí, sí. Pongo una anécdota de cuando yo tenía, no sé, 19, 20 años, estábamos festejando la Navidad y uno de mis primos, vestido, disfrazado de Papá Noel, hace su aparición estelar, ¿no? Por el lado de la familia de mi padre, había una tradición de festejar más la Navidad con esas costumbres. Y cuestión que este primo mío, vestido así de gordo, con barba blanca, con un traje colorado espantoso, calor, ¿no? Es que uno se puede imaginar, además esas telas brillantes, ¿no? El pibe se estaría cocinando por adentro. Y cuando apareció, hizo ¡jo, jo, jo! Y uno de mis primitos, que tenía cuatro años, me acuerdo que se aferró al pantalón de su papá y largó un grito de terror, de pánico. Le asustó. Que yo dije, acá hay algo que está mal. Si en la Navidad hay un niñito que se asusta, quiere decir que hay algo que está mal. Por eso yo estoy de acuerdo con Marta, que el niñito Dios no le infunde temor a nadie. Más bien por el contrario. Es el modo que Dios ha encontrado de poder entrar a todo corazón y que nadie pueda decirle a Dios, te tengo bronca. Porque ¿quién le puede tener bronca a un niñito? Que nadie le pueda decir a Dios, te tengo miedo. Porque ¿quién le puede tener miedo a un bebito? Por eso estoy totalmente de acuerdo con nuestra querida televidente Marta, que nos dice, pongamos en el centro, niño Jesús, el resto es un divague. Me encanta, me gusta. ¿Sabe por qué me gusta esto? Porque, le voy a ser honesto, a veces a uno le toca ganar y a otras veces nos toca perder. Pero son batallas, no es la guerra. Y digo, muchos de los llamados que siguieron, la mayoría, yo le diría un 80%, hay una plena coincidencia, no con la palabra divague, sino con que el centro tiene que estar puesto en otro lado. Que yo coincido en esto de poner el centro en Jesús, pero sigo teniendo esta... Va el segundo mate del programa, para que la gente después dice que yo no le doy mate. Me emociona. El regalo de Navidad. El de destrigo. Este es el regalo de Navidad. No, digo, yo sigo diciendo que Papá Noel, a mí me genera una simpatía y ojalá que llame alguien para decirme algo a favor del gordo, el gordo americano. Me recordaba antes del programa, Roque, una anécdota que, en una reunión de fin de año de todo el personal del grupo educativo, hará unos 4 o 5 años, bueno, en la oración final, yo recalqué el tema del saludo navideño, de no dejar de decir Feliz Navidad y no taparlo con el Felices Fiestas, que es genérico, recordar en casa la posibilidad de poner un pesebre y no un arbolito únicamente y un Papá Noel y esto y aquello, patatín, patatán, que es aquello. Habría 600 personas. 600 empleados que estábamos todos escuchando al padre este consejo maravilloso y en el síntesis fue Papá Noel es un divague. Salimos de ese lugar, los 600 empleados, y fuimos a comer todos a una barranca muy bonita, muy lindo, y en el medio de la comida uno de los empleados aparece con un carrito vestido de Papá Noel con un montón de regalos, es como que la propia institución lo contradijo. Pero bueno, es esto, es la costumbre, pero uno tiene metida en la sangre a Papá Noel, nació con uno, padre. Tampoco le vamos a poner un tiro al gordo, dejémoslo como una fantasía, como un cuento. Bueno, y aprovecho para, bueno, agradecer a cada uno de los que nos ha llamado. Hay muchas anécdotas de Papá Noel, tenemos un profesor, le devuelvo su mate, que se llama Juan Carlos Carrera, que siempre se vestía usted. Juan Carlos Carrera es un profesor de dos metros de altura. Enorme. Enorme, un tipo muy bueno. Es tan grandote como bueno. Exactamente. Dice, el hombre para generar buena onda en el barrio salía en bicicleta con el traje, esta anécdota usted no la conoce, con el traje de Papá Noel todos los años y regalaba cositas, galosinas, como lo hace acá, sin vestirse de Papá Noel, él siempre va al bar y de su bolsillo saca, tipo muy generoso con los chicos, ¿no? De esos docentes que uno dice, estos tienen la docencia en la médula, una maravilla. Totalmente. Bueno, y él lo hacía en su barrio, de Papá Noel, hasta que un día, cuando iba con la bicicleta, lo apedrearon. No. Lo apedrearon. Se matenaba gordo, le empezaron a tirar piedra y tuvo que pedalear rápido e irse. Lástima que no eras vos, Roque. Que le tiraba piedra. Hubieras escarmentado, ¿eh? Que le tiraba piedra. No, no. Ah, no, no. Porque yo puedo ser, según usted, seguramente le podría tirar piedra. Bueno, aquí estamos, hablando de esta Navidad que se acerca y de este nacimiento del niño Jesús y de la importancia del niño Jesús. Pero antes de entrar en el tema Pesebre, puntualmente... Tercer mate del programa, ¿eh? Sí, me encanta. Esto la verdad que no lo puedo creer, padre. Me gustaría hablar un poquitito del niño Jesús, contar que el padre Giorgi ha traído hoy este libro que su santidad, Benedicto XVI, ha publicado, ha presentado, que tiene como nombre La infancia de Jesús, ¿no? Así es. Es un relato realmente interesante. La mirada de Joseph Ratzinger, del que hablábamos ayer, como este hombre con una intelectualidad enorme y que va generando, desde la sencillez, ¿por qué no piensa que, a ver, que este hombre, al ser tan intelectual, está lejos? Yo lo pensaba, yo siempre cuando digo, tengo un amigo que me dijo, a veces soy yo ese amigo, el Joseph Ratzinger era tan intelectual, dije yo, que nunca va a poder llegar a conmoverme. Y la verdad que escribe, como hace con este libro, de una manera muy sencilla, muy didáctica, y uno puede empezar a conocer, desde otra mirada, a Jesús en este tiempo, ¿no? Así que bueno, usted parece... Voy a leer un parrafito de este libro, que dice, está comentando el anuncio del ángel a los pastores, ¿no? Este es el libro, como bien decía Roque, es el tercero del Papa, el primero fue sobre la vida pública de Jesús, el segundo fue desde el domingo de Ramos hasta la resurrección, y este, en el prólogo, el Papa dice que en realidad es el primero, es como una introducción a los otros dos, y es el, él mismo dice, es un pequeño libro, ¿no? Es un librito. Él dice, el ángel había anunciado también una señal a los pastores, encontrarían a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este es un signo de reconocimiento, una descripción de lo que se podía constatar a simple vista, pero no es una señal en el sentido de que la gloria de Dios se había hecho patente, de tal modo que se pudiera decir claramente, este es el verdadero Señor del mundo. Nada de eso. En este sentido, el signo es al mismo tiempo también un no signo. El verdadero signo es la pobreza de Dios. Pero para los pastores que habían visto el resplandor de Dios sobre sus campos, esta señal es suficiente. Ellos ven desde dentro, y esto es lo que ven, lo que el ángel ha dicho es verdad. Así, los pastores vuelven con alegría, dan gloria y alaban a Dios por lo que han visto y oído. ¿Qué es lo que los ángeles habían anunciado? Un niño envuelto en pañales en un pesebre. ¿Y qué es lo que los pastores vieron? Un niño envuelto en pañales, en un pesebre. sin embargo, la profundidad de esta gente sencilla que eran los pastores que estaban ahí en los alrededores de Belén, a ellos les alcanzó para descubrir en este niño al mismo Dios presente. Usted sabe que, les devuelvo, el envase, sabe que usted me cuenta esto que escribe el propio Ratzinger, Benedicto XVI, y ven a cuenta una noticia, que tiene como protagonista el top ten del ranking de Forbes, la tradicional medición que ubica a los hombres más prestigiosos, a las personas más poderosas del mundo. Y justamente en este top ten, en el ranking de los diez, está Benedicto XVI con sus 85 años en el quinto lugar como el hombre más poderoso del mundo según la prestigiosa revista. ¿Quiénes están antes? Se toman como referencia, primero le cuento cuatro factores sobre cuánta gente tienen poder, qué recursos financieros controlan, si tiene influencia en más de una esfera y cuán activamente ejercen su poder para cambiar el mundo. El ranking lo encabeza, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, en segundo lugar la canciller alemana Angela Merkel, el CEO de Microsoft, Bill Gates, en tercero, en cuarto lugar para el primer ministro ruso Vladimir Putin y en quinto lugar el Papa. ¿En quinto lugar el Papa, atrás de esos? Atrás de esos. Es curioso, es curioso. Igual, ¿sabes por qué lo contesto? Lo escuchaba leer y yo pensé una persona con estas características, ¿en qué momento puede escribir un libro? Porque hay que tener mucha capacidad como además de manejar financieramente, manejar el mundo, cambiar, reunirse, el tipo escribe un libro con un contenido intelectual y fácil y fácil para entender muy fuerte. Así es, bueno, el Papa es sabido de su capacidad. Como dijo una vez el Padre Guillermo marcó, yo recuerdo que a nosotros nos costó a todos el paso de Juan Pablo II a Benedicto. La figura de Juan Pablo II era imponente. Y el Padre Guillermo dijo a Juan Pablo se lo miraba, a Benedicto hay que leerlo. cuando uno lo lee y esto yo les aconsejo los que puedan meterse en internet lean las homilías y las catequesis de Benedicto son lindísimas. Son de una simplicidad y una profundidad son de una sencillez y de un sentido común que uno la verdad es que se da cuenta que se encuentra ante el escrito de una persona muy muy profunda muy sabia muy sencilla y muy santa también. Así que recomiendo los escritos del Papa Benedicto estos libros estas tres libros sobre Jesús de Nazaret algunas partes son un poco más difíciles y técnicas pero tienen otras partes que son lindas y sobre todo las homilías del Papa y los escritos pastorales del Papa no tienen desperdicio. Bien amigos y amigas estamos haciendo buenas y santas hablábamos de la Navidad hablamos del pesebre y ayer con el Padre Georgi tuvimos la posibilidad de compartir el pesebre viviente que se realiza todos los años aquí en el Colegio Marín de San Isidro y nos pareció bueno poder compartir el trabajo donde los protagonistas son los chicos este fenómeno que insistimos tanto de darle el protagonismo a los jóvenes con el canto con la actuación con un niño Jesús muy bonito nosotros tenemos este material para compartir con ustedes de la abundancia o de la condición del niño ciertamente que lo puro y lo abierto del niño nos hace esperar nos proporciona esperanza nos da ánimos para contar con nuevas posibilidades del hombre ¡Gracias! 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 Y si, no solamente porque si, sino porque yo junto a ti, me encuentro más, soy muy feliz. Si, aunque me entiendan hijos, si, aunque no se traigo, si, tú me elegiste siempre, si. Se va a realizar un censo en todo el imperio. Todos tienen que ser registrados en su ciudad natal. María, tenemos que ir a Belén para asensarnos. Justo ahora que ya estoy por dar a luz, pero no nos preocupemos, porque Dios seguramente estará con nosotros. Proparemos todo para el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Más allá en la paz no se olvida. A la cuesta la brecha, corta, corta, no. No hay cómico, no importa, siga andando. No hay cita del tramo, en la cabeza del aire. Si mi lluvia no te aroja, no te nace. Donde la sueño se olvida, que está creciendo. Palomita asustada, grito sin sueño. A la cuella la brecha, corta, no. María, con un pies escondido, la deza vía. A la cuella la brecha, corta, no. Que vino, que está creciendo. A la cuella la brecha, corta, no. A la cuella la brecha, corta, no. Con un pies escondido, la deza vía. José, José, creo que estoy por dar a luz. Busquemos pronto un lugar para esperarnos. María, no hay lugar en ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? José, no te desesperes. Sigamos buscando por otro lado. Seguro que algo vamos a encontrar. Buen día, señor. Mi esposa y yo estamos buscando alojamiento en todo Belén y no hemos encontrado nada. Mi esposa está por dar a luz y estamos en la calle. ¿Usted no tendrá un lugar para nosotros? No tengo lugar, señor. No queda ni una habitación. Si no se ofenden, solo les puedo ofrecer un lugar no muy cómodo. No sé si les gustará. No importa, señor. Se lo vamos a agradecer. Pero no es muy cómodo. Es una cueva donde están los animales. Pero es un lugar calentito. Si no le importa, pueden ir allí. Muchas gracias, señor Rosadero. José, José. Llegó el momento. Ven, ven María. Ponte cómodo. En otra parte, unos pastorcitos miran hacia el cielo como hipnotizados por una luz brillante que los embeleza. Nada prodigioso, nada extraordinario, nada espectacular se le da como señal a los pastores. Verán solamente un niño envuelto en pañales que, como todos los niños, necesita los cuidados maternos. Un niño que ha nacido en un establo y que no está acostado en una cura, sino en un pesebre. La señal de Dios es el niño, su necesidad de ayuda y su pobreza. Solo con el corazón, los pastores podrán ver que en este niño se ha realizado la promesa. No tengan miedo, pastorcitos, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es un ángel. Dijo que nació hoy. En la ciudad de David, ¿a dónde es? Sí, es en Belén. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En la ciudad de David, ¿a dónde es? ¡Vamos! 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 Tiene la campana, abre el corazón, cosas de buenos que Cristo nació, cosas de buenos que Cristo nació. Entre las ruinas de lo que sería el edificio hay una verdura, una cavidad excavada en el norte, diríase que son los cimientos de la antigua construcción, cuyos restos reculbados, apuntalados con troncos de árbol casi sin desmontar, hacen de pecho. José ha colgado la lamparita de un clavo que está cubierta de telas de araña y pajas esparcidas por todo el suelo, que es de tierra abatida y su superficie es completamente irregular, con hoyos, hijados, detritos y excrementos. En la parte del fondo, un buey, contiene colgándole de la boca, se vuelve y mira con ojos tranquilos. Hay un tosco taburete y dos piedras en un ángulo negrecido, señal de que en ese lugar se enciende fuego que está contundido primero. Está hincado en uno de los troncos que sostiene, se ve la techunda. Los pastorcitos llegaron por senderos rurales, entre setos de espinos deshojados por el invierno. Se acercan a la ventral. Los pavasригán a la ventral. Los pavasригán a la ventral. No te amó, no te amó, no te amó. No te amó, no te amó, no te amó. Seguí mi gló, no te amó. Amén. 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 Entrá. No me atrevo. Vos, amás vos. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Veo a una mujer joven y hermosa, y a un hombre inclinados hacia el pesebre. Y oigo que llora un niñito y la mujer le habla con una voz. ella levanta la cabeza que parece resplandecer bajo la luz blanca de la luna y una sonrisa no humana la transfigura que veo que oye que siente solo ella podría decirlo oyó y sintió el humor de su maternidad yo solo veo que en torno a ella la luz aumenta parece que proviene de ella cuando José ve se detiene como fulminado de reverencia y está casi para caer de rodillas en ese mismo lugar pero María le dice ven José él por su parte se mueve azarado por el contraste entre su deseo de ir y el temor a ser de veredas José mira a su alrededor y dice corramos un poco más para acá a los dos animales y la paz y bajamos ese heno de allí arriba y le ponemos a él aquí al otro la madera del borde les resguardará del aire el heno será su almohada y el buey con su aliento le calentará un poco el ángel de Dios a través del mensaje del evangelio nos invita también a encaminarnos con el corazón para ver al niño acostado en el pesebre al igual que los reyes nuestros niños acercan al pesebre los talentos de cada uno de los alumnos del colegio que ellos mismos han sabido detectar en este tiempo previo de atento para ofrecérselos a Jesús ¡Gracias! 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 No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Por eso es tan importante observar que aquí ha ocurrido algo más. El verbo se hizo carne. Aquí sucedió lo tremendo, lo impensable y sin embargo también lo siempre esperaba. Dios vino a habitar entre nosotros. Él se unió tan inseparablemente con el hombre que este hombre es efectivamente Dios de Dios, luz de luz y a la vez sigue siendo verdadero hombre. No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia asumió o del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Y Dios, por medio de su niño, nos bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Leía y dije, que no se le safe el pibe, ¿no? Porque lo levantó, usted lo veía recién, Padre, y el Espíritu Santo. En cada misa de Nochebuena, eso lo hago al terminar con un sobrino mío. Ah, sí. Me ha pasado de los últimos... No con el mismo. No, no con el mismo. No, porque ya debe tener el más grande. No, 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 ya no lo podría levantar. 20 años. Pero me ha pasado de los últimos 7 años, para cada Navidad, he tenido un nuevo sobrino. Miren qué bueno. Y la semana pasada bauticé al último, y así que ya tenemos, niño, Dios, para la bendición de la misa de Nochebuena. Y ya sé que el año que viene voy a tener otro. Ah, pero es maravilloso. Ah, sí. Es como que la familia produce para que usted pueda hacer la bendición. Y la gente me dice, ay, ¿podría ser mi nieto? No, ya tengo un sobrino. Es sobrino del cura, así que... Me parece muy bueno. Bueno, Padre, nos quedan unos minutitos y la reflexión, en realidad, el Evangelio del día, ¿no? El Evangelio de hoy es muy lindo, es muy conocido también, pero que nos ayuda a ver dónde estamos haciendo pie, dónde está nuestra seguridad. Dice, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como aquel hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se abatieron sobre la casa y ésta se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fenómeno de cómo tenemos que construir la vida, ¿no? De alguna manera, comenzar a trabajar lo que decíamos desde el principio en una base de cimientos fuertes, sólidos, seguros. Ahí Jesús utiliza dos palabras fuertes, fuertes, porque dice, el que cimentó su casa sobre roca es un hombre sensato. El que cimentó su casa sobre arena es un hombre insensato. Es decir, no tenía sentido, no tenía sentido común. Nosotros entonces nos podemos plantear el sentido común. A mí, ¿qué me está diciendo? ¿Estoy fundando mi vida sobre Cristo? ¿Es Cristo el fundamento de mi vida? Yo me pregunto varias veces al día, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Para que esto nos sea más fácil, recibamos la bendición. Bendición para que el Señor nos siga acompañando, terminado este programa, nos siga acompañando y nosotros nos dejemos inspirar por Él. Por Él que nos acompaña, que nos bendice, que nos consuela. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este Adviento, camino a la Navidad, nos quedamos con alegría y en paz. Padre, muchas gracias. Le voy a hacer un regalito para que esta noche, cuando se vea, o sea que ahora que estamos saliendo, usted lo conoce a don Luis Landrycina. Es una maravilla. Un amigo de esta casa, ha estado muchas veces. Bueno, vamos a regalarle a todos nuestros amigos un fragmento de don Luis Landrycina en ese escenario maravilloso que es Cosquín, como cierre del programa. Y mañana a la misma hora, desde este mismo lugar, volvemos a encontrarnos con esta propuesta que llamamos Buenas y Santas. Excelente jornada. No puede mirar el del budo. Carrera de caballo menos. Encima va a quemar la plata. Pastas tampoco. No puedo comer embutidos, asaditos, nada. Doctor, y si yo hago todo eso, que lo hago, ¿cuánto tiempo así podría vivir? Mire, cuánto no sé, dice, pero se le va a hacer de largo, mire. Bueno. Yo voy a entrar a retirar el equipo de la cancha y acá queda una cosa pendiente porque estuve hablando de Mamerto Menapaz y hice casi todo cuentos de médico. Esto lo conversamos también con Mamerto Menapaz. Mamerto es un monje beneditino que además es sacerdote y que muchas veces hemos grabado cosas juntas y que es un tipo encantador. Y un tipo que hace el evangelio con un monro, ¿no? Y esto era una historia que yo le conté a propósito de que yo me críe en el ámbito parroquial. Conozco más o menos como las asociaciones parroquiales. Acá de haber mujeres entre ustedes que participan de alguna asociación parroquial. Viste que está el Archicofradía del Perpetuo Socorro. Cada uno tira para su comisión parroquial. Cuando se hacen las germeses, que queden unos pesitos para esa comisión, que la comisión de la Virgen, que del... Y esta era una del Archicofradía del Perpetuo Socorro y le dijo al marido, El marido era cristiano, pero porque lo han bautizado. Tipo así que a veces cumplía, pero no era un tipo muy metido en la práctica de la fe. Entonces, este... Ella le dice un día, él estaba leyendo la parte deportiva, ¿viste? De su diario. Estaba enfrascado en eso. Y viene ella justo y le dice, Viejo, vos sabés que los miércoles hay una charla que da una de las... Elegida de una de las comisiones. Este miércoles me toca a mí, viejo. Y yo tengo que hablar. Y quería que vos me des una noción, vos que sos más leída que yo, porque no quiero hacer papelones, ¿viste? Porque después las otras, ¿viste? La lengua, ¿no? Para cualmo tengo que hablar yo y hablar con fundamentos de cosas de la fe. ¿Y de qué tenés que hablar? De la reencarnación, viejo. Y no tengo muy en claro, por lo menos yo lo que creo, pero no sé cómo decirlo. Y el marido... ¿Y qué quiere que te explique? Y eso, entonces yo me luzco, ¿viste? Bueno, yo te la voy a decir a la... Lo que yo creo, para mí, lo que es la reencarnación. Vos prestá atención. Por ejemplo, vos te morí. Y te entierran. Y la tierra, en su proceso evolutivo, convierte tu cuerpo en materia. La acción del tiempo convierte esa materia en un vegetal. Y sale a la luz del planeta, salís ya, convertida en un vegetal. O sea, vos eras, pero ahora sos un vegetal. Una lechuga. Pasa una vaca que va de cruce, te mira, te digiere, te tira. Y paso yo y digo, Ofelia, qué cambiada que está. La mujer dice, esa es la reencarnación, según mi concepto y mi creencia de las cosas. Ah, pero yo estaba equivocadísima. Espérate que yo anoto. A ver, a ver, vos corregime para ver que no meta la pata. ¿Hago el ejemplo con vos, querés? Sí, le dice el marido. Vos te morís. Te entierran. La tierra te da vuelta. No, 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 no. Yo no te dije la tierra te da vuelta. Te dije la tierra en su evolución. Bueno, sí, bueno, en su proceso evolutivo. Bueno, la tierra en su proceso evolutivo te convierte en materiales. No materiales. Materiales es para ser una casa. Materia. Te convierte en materia. Ah, bueno, te convierte en materia. Y, bueno, te convierte en materia y con el paso de los tiempos vos salís al planeta convertido en un vegetal. ¿Voy bien? Dice, sí. Bueno, ya sos un vegetal. Pasa la misma vaca que me comió a mí. Te mira, te come, te digiere, te tira. Paso yo y digo, Ricardo, no has cambiado nada. Paso yo y digo, pero no has cambiado nada. Gracias por ver el video.